Como parte de la celebración del Día Internacional de la Niñez, el Gobierno a través del Movimiento Alexis Arguello está preparando las condiciones para compartir con la niñez, juventud y público en general los pormenores e incidencias del Mundial de Fútbol a través de la zona futbolera ubicado en el Parque Luis Alfonso. Nosotros queremos anunciar que desde Juventud Sandinista 19 de julio, el Movimiento Deportivo Alexis Arguello y la Red de Jóvenes Comunicadores de Juventud Sandinista, queremos hacerle la invitación de manera permanente a la niñez nicaragüense, a la juventud nicaragüense, a la familia nicaragüense que vengan a acompañarnos a partir del día 12 de junio hasta el 13 de julio que estaremos transmitiendo de manera permanente acá en la zona futbolera instalada en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores donde van a tener la oportunidad de compartir con todas las condiciones necesarias, pantalla, gradería un sinnúmero de partidos que se estarán transmitiendo de manera permanente aquí en el Parque Luis Alfonso de cara al Mundial de Fútbol. Aparte de eso, nosotros estaremos creando todo un escenario de rifas, estaremos acompañados de diferentes comparsas nacionales, grupos nacionales. Asimismo, la Red de Jóvenes Comunicadores invita a participar de las diferentes estrategias virtuales donde encontrarán un sinnúmero de actividades con la etiqueta numeral Zona Futbolera. De la Red de Jóvenes Comunicadores vamos a lanzar la etiqueta Zona Futbolera donde desde las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, vamos a estar compartiendo videos, igual vamos a estar dando los resultados de cada partido del Mundial de Fútbol, igual invitamos a la juventud nicaragüense y al pueblo a que se suman a esta celebración. Se espera la participación de 5.000 a 7.000 personas diario en esta zona futbolera cuando dé inicio el Mundial, sobre todo que existen las expectativas de que jóvenes de los departamentos del país también se unan a compartir esta fiebre futbolera mundial. Octavio Chamorro, Noticiero 6.